Poco a poco La verdad esta vez lo siento Pero no puedo estar fingiendo Que se acabó, todo terminó Y hacerte daño no creo yo Déjame te digo la razón Simplemente yo Me canse de que tú tengas el control Y en esta relación no existo yo Por eso me voy Me voy lejos de buscarle un nuevo amor Que me sepa querer Como quiero yo Como quiero yo Déjame te digo la razón Simplemente yo Me canse de que tú tengas el control Y en esta relación no existo yo Por eso me voy Me voy lejos de buscarle un nuevo amor Que me sepa querer Como quiero yo Como quiero yo Kazavatido com el busy Lo Tips de처럼 No 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 Gracias por ver el video.